Música ¡Aleguen! 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 ¡No vamos! ¡Tiene la risa! ¡Tiene la risa! Los de Gallego Prado y de Tim Formento, señoras y señores, ¡con ustedes, Jérome... ¡Chocolatito! ¡Santana! 64 kilos, 400 gramos, dio el buce chocorratito en máscula para medirse en la noche de hoy al hombre del Garciati, aquí tenemos. ¡Viva, viva! Recuerden, serán seguidos a sarcos, que tengan a distancia esta confrontación, tres minutos de duración cada uno de ellos. El representante garense ya está preparado. Se ha recordado que también, en la boca del Garciati, en la primera edición, se ponen al texto, como prácticamente dispuesto al primer comienzo, en el primer dos aspectos de esta confrontación dentro del representante. Todo preparado, primer asalto, después de ser seis, tres minutos de distancia, un peso ligero. Primero asalto. Primero asalto. Primero asalto. Primero,'vi la defensa. Primero, vamos, va. ¡Ven, identito! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!